Bienvenidos a nuestro videoblog de libros en libertad digital al que hemos llamado desaparcando libros con josemaría marco qué tal josemaría muy bien qué tal tú muy bien si me tuvieras que decir algo de nuestro invitado de hoy de ricardo artola que me dirías aparte de lo que vamos a hablar ahora de la editorial yo te diría que es el mejor editor que yo tenía que tal ricardo no empezamos mal pero me abrumó a josemaría que es muy simpático y exagerado para bien para que nos entiendan qué quiere decir tener el mejor editor para un escritor eso que supone un editor es una figura que a veces existe en nuestro país y otras veces no existe tanto que es una persona que está en una editorial se ocupa de la relación con el autor y se ocupa de la relación del autor con su libro es decir de cómo va el libro de cómo lleva el libro de qué es lo que está haciendo de qué es lo que no está haciendo yo particularmente con ricardo hicimos juntos empezamos a ver juntos la historia patriótica de españa que a mí era un libro que me plantea muchos problemas porque porque no sabía muy bien por dónde tirar yo quería sabía un poco lo que quería hacer pero no lo sabía en realidad y lo dejé un rato lo volví a coger luego lo dejé otra vez estaba muy obsesionado y ricardo fue él el que sacó adelante el libro cuando decides tú ricardo crear o unirte o ponerte por por libre con tu propia editorial con kailas bueno la editorial no es mía es de un inversión de un empresario que es ángel fernal de fermoselle y que digamos que confía en mí el proyecto de renovación de la editorial hace un año y bueno y tenía una línea editorial hasta ese momento y yo lo que planteo es abrirla un poco 360 grados abrirla qué tipo de libros pues abrirla yo claro es que siempre se dice y al final es como como un tópico no pues abrirla libros buenos a libros interesantes claro el concepto de libro bueno es distinto según quien lo diga no pero yo me refiero a libros bueno pues que que intentan ser comerciales incomplejos porque a mí siempre me molesta mucho esa cuestión de que parece que si quieres vender libros estás cometiendo una actividad ilícita inmoral y es perfectamente legítimo querer vender libros y muy difícil por otro lado y pero también aportar libros que le añadan algo un plus añadido uno de los que vamos a hablar hoy pues es un clásico que se publica por primera vez en español y bueno ahora hay muchas recuperaciones pero son recuperaciones de libros de los 50 de los 60 que se rescatan y que se reeditan pues yo creo que eso está un peldaño por debajo ya que rescatas algo pues que si es inédito creo que tiene un valor añadido suplementario y que el nombre editar el kailas explícanos un kailas sí kailas es el nombre bueno sea castellanizado porque kailas en realidad es con h al final y es el nombre de un monte del himalaya no de los altos no un 7000 cualquiera y es un monte sagrado en el budismo y además es un monte muy curioso porque a diferencia de los montes que tú te imaginas en el himalaya que es eso una cadena montañosa y un pico y otro pico y otro pico este es un monte que está como aislado y bueno pues tiene supongo que el del verdadero fundador de la editorial su pasión por oriente de su pasión por el montañismo etcétera pero seguís con la línea oriental seguimos seguimos con la línea oriental bueno moyan es el principal autor de la editorial porque es el premio nobel y bueno y la editorial la apuesto por él claro mucho antes de que fuera el premio nobel y sin embargo pues luego lo consiguió cosa que editoriales con muchos más títulos y mucho más trayectoria no tienen un premio nobel cuáles son los cuáles son los últimos lanzamientos de cainas bueno pues aquí tenemos algunos algunos y bueno estación 11 que bueno es un libro a mí me parece que está muy bien que es una ficción distópica pero con trasfondo cultural y bueno la cita de la portada teniendo en cuenta digamos la dimensión que la mejor novela que leí en 2014 un libro que recordaré durante mucho tiempo y que volveré a leer george rr martin que es el autor de juego de cronos yo lo acabé el fin de semana pasada es una novela apocalíptica y los protagonistas son una compañía de teatro itinerante en un mundo en el que ya no existe nada porque bueno no vamos a desvelar mucho más pero no existe nada de lo que ahora mismo disfrutamos podemos pasar de estación 11 a la gimnasia sensata sí que ahí las atreve con todo se atreve con todo a mí me lo critican porque dicen no hay que especializarse y la especialización y tal y yo o sea yo los libros que publico son de a uno o sea no público bloques de libros sino que cada libro me lo planteo y entonces este es porque la lee que es una fuerza de la naturaleza es una mujer que tiene 72 años ahora tiene según ella el gimnasio más antiguo de madrid desde 1984 y aparte de que han pasado por allí mucha gente famosa pues esperanza guirre tal que ella luego ni se entera muy bien porque ella ha vivido muchos años fuera de españa y yo que se lee el new york times y o lo que sea pero llega un día esperanza guirre y le tienen que decir que quién es bueno exagerando un poco y ella ha desarrollado un método propio se empapa de todo lo que son las técnicas y todo lo que hay y yo voy y le digo oye que quiero hacer no sé qué tipo de gimnasia no 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 eso es eso es peligrosísimo entonces el título gimnasia sensata procede de que ella sostiene que hoy en día con los gimnasios low cost y todo esto digamos que se hacen barbaridades en los gimnasios y que no la gente no sabe lo que lo que hacen en los gimnasios y que para ella igual que para la nasa de los años 60 que era la buena que el único fallo aceptable era cero fallos para ella lo único aceptable gimnasia es 00 lesiones es decir que ya considera que no te tienes por qué lesionar si haces bien y bueno y todo eso lo cuenta es una máquina de dar titulares dice que la celulitis no existe que es un mito de verdad o sea es un libro de gimnasia también un tanto peculiar no no es un libro cualquiera o sea tiene sus ejercicios y sus tablas de ejercicios pero tiene mucho mucho fundamento y ella luego lo cuenta con mucha gracia porque es muy graciosa y aquí tenemos uno que a ti te gusta especialmente los libros de los snob del duque de vez por esto no estaba publicado eso no estaba publicado tenéis tenéis también una serie de libros más vamos a decirlo así serios de reflexión política no tenéis alguno bueno yo le contrate a ramón tamámez una un libro sobre podemos porque esto fue hace aproximadamente un año a mí me parecía evidentemente porque ya sabéis los altibajos de podemos que aparece y desaparecen entonces en ese momento estaba en uno de los puntos de álgidos de los últimos tiempos y me parecía que era un fenómeno nuevo en ese momento ciudadanos no estaba ni de lejos en donde está ahora y bueno y me parecía que ramón que siempre está siguiendo la actualidad política pues era un buen candidato para hacerlo y bueno recogió el guante porque también es un hombre echado para adelante y atrevido y sacamos ese libro pero es que tampoco quiero poner cuotas es que ese es el problema los editores sacan un libro y dicen no y ahora tengo que desarrollar y me tengo que obligar a eso no ese libro me parecía que en ese momento estaba bien pero no quiero yo casarme con tener que hacer libros políticos y si hago este libro tampoco me quiero casar con tener que tal ni libros de gimnasia ni nada si no corres no corres muchos riesgos con eso bueno sí pero al final yo creo que la yo espero que la coherencia se vea no y que se vea que cada libro está elegido por sí mismo o sea yo cuando cuando entré en kailas mi planteamiento era decir que cada libro tenga un sentido que parece una pero grullada porque dices hombre como no va a tener un sentido no pues a veces no lo tiene porque pues porque está sometido a las presiones del mercado a esto lo otro y entonces de hecho pues hombre aunque intentamos ajustarnos a ciertos formatos pues este es un poco más ancho que este este es tapadura y es más pequeño aquí si me permite una cosa porque aquí hemos superado a la edición original cosa que no siempre pasa y entonces nos planteamos que podemos hacer y entonces claro y entonces hicimos unas guardas que son como los pañuelos de hermes sabes con una imagen repetida estos dibujos estaban en el original pero están muy bien son muy sencillos de línea y entonces jugamos con eso y también pusimos una estampación dorada en portada que esto no es habitual este 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 derroche de medios y tal incluso una cinta de registro la cinta y luego la pusimos doble una roja y un negro que es también es muy clásico el rojo el duque de bedford se merecen esas cosas claro lo vamos a enseñar ricardo porque es muy bonito no sé si se aprecia bien pero es más con un poco de tacto como de tela es verdad sí 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 y bueno y eso lo hemos efectivamente querido cuidar mucho sí sí y tenemos aquí la dama de saigón que se merece un capítulo aparte no pues sí sí bueno además saigón es de un joven autor que es josé luís que el soto que es un un hombre que estuvo en la legislatura anterior de de es un ingeniero agrónomo que la legislatura anterior del parlamento extremeño estuvo de no lo del parlamento el gobierno de director general de política agraria y un y un hombre muy entusiasta que empuja hasta su tercera novela hizo una sobre godoy y otra sobre 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 la la invencible y ahora se o sea siempre novela histórica y ahora se ha ido a un episodio muy poco conocido de la historia que la historia de españa que es la expedición de la cochinchina y que es una expedición en el contexto del gobierno de donel en mediados del 19 y de las expediciones de prestigio se inserta la novela que está muy bien documentada históricamente pero que eso no se ve como las buenas obras de teatro tú no ves la tramoya sino que que está ahí pero no no adquiere un protagonismo porque hoy en día y con la facilidad que en internet de acceso a mucha información hay hay novelistas de histórica que es que se les nota que o sea que no no depuran no depuran o sea eso tú tienes que empaparte pero para luego volcarlo sin que se vea y lo importante es la historia entonces me gustó mucho entre otras cosas los personajes femeninos y que un hombre retratar a personajes femeninos creíbles tenéis algún proyecto sí 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 bueno tenemos tenemos muchas es que esto lo tengo reservado porque es para el otoño pero ya si me invitáis vendré y os lo contaré en primicia que es un libro de historia que tiene mucha enjundia pero para no desvelar tampoco y ya la última pregunta ricardo porque como vas a venir en otoño a hablarnos de novedades y es bueno hay novedades antes y hay novedades desde enero pero es que esta es una que bueno ya hablaremos ya hablaremos nada no es falta prenda te digo uno de enero que que es inminente para que veas otra vez más lo del pistolero loco editor pistolero loco no es un libro para aprender a dibujar y pintar pero de un autor español absolutamente de verdad excepcional porque es una persona con una cabeza muy bien amuebla el expintor ya colgó los pinceles porque le estresaba y tal pero bueno y entonces se puso a dar clase pero casi particular o sea de aquí de un grupito de una persona suelta de una señora mayor jubilada que quería aprender a pintar o de un niño de 15 años que sus padres querían llevarle y tal y entonces se planteó un método y el libro es ese método pero de verdad que es súper original o sea la primera la primera lección de escoger un lápiz y en un papel empezar a hacer primeros círculos y luego rayas y luego sombrear y con eso te salen te sale una pintura miguel ángel sí sí de verdad pero vamos este de verdad que es estupendo estupendo bueno pues ricardo esta es tu casa cuando quieras volver aquí estamos que paséis una feliz navidad como se suele decir y a todos por eso recomendamos los libros de los que hemos hablado hoy de la editorial todos kailas y además dicen que ahora mismo los grandes tesoros editoriales están en las editoriales pequeñas no sé si estás de acuerdo ricardo bueno hombre nosotros somos los que los que la cantera de por así decirlo y luego ya cuando lanzamos un autor y tal vienen vienen los grandes equipos y nos roban la cantera la cartera eso pasa también en fútbol y en libros pues muchas gracias gracias